Palacio de Gobierno se convirtió en el escenario principal de la Cumbre APEC, previo al día central de este importante evento. Y es que este viernes, la presidenta Dina Boloarte fue la anfitriona de una cena de gala en la Casa de Pizarro, donde estuvieron todos los líderes invitados a la Cumbre APEC. Horas antes, la Policía Nacional ejecutó un estricto operativo de seguridad, cerrando todos los accesos a la Plaza de Armas de Lima, utilizando rejas y un gran contingente policial. Pasaban las horas y la comitiva más esperada era la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llegó a las 7 de la noche a bordo de su auto conocido popularmente como La Bestia, que estuvo custodiado por más de una decena de vehículos, entre agentes del servicio secreto y agentes de la Policía Nacional. El mandatario estadounidense hizo su ingreso a Palacio de Gobierno junto a su hija y a su nieta. Todos posaron para las cámaras junto a una pareja de baile de la tradicional marinera. También se hizo presente en el patio de honor el presidente de Chile, Gabriel Boric, así como la primera ministra de Tailandia. En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también asistió a la cena de gala. Minutos después, llegaría el presidente de China, Xi Jinping, uno de los protagonistas de toda la cumbre APEC. Tras la cena se realizó un impactante show artístico en el patio de honor, proyectando imágenes en la fachada de Palacio de Gobierno. De igual manera, hubo un show de danzas típicas del Perú que dejaron impresionados a todos los líderes que asistieron al evento. La cena duró más de dos horas y fue la previa al encuentro oficial de los líderes este sábado, en el día central de la cumbre APEC. La cena duró más de dos horas.